Hola, muy bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas sean a este programa ABC Familiar. Para nosotras es un placer contar con su presencia en esta mañana. Mi nombre es Lucía Camacho, soy la psicóloga del equipo interdisciplinario y estoy acá en compañía de mis compañeras del equipo. Buenos días, compañeras, ¿cómo se encuentran? Hola, buenos días a todos y todas. Un placer compartir con ustedes esta mañana, una mañana muy navideña ya, chicas, ¿verdad? Ya se siente un clima muy diferente, el ambiente inclusive. Y esta semana con un tema muy interesante también, importante anotar, ¿verdad? Importante tomar en cuenta. Así que una cordial invitación a todos los que están sintonizando, se están uniendo a esta transmisión a dejarnos sus aportes en este tema. Mucho gusto, Laura Echavarría. Muy buenos días, Lucía, compañera Laura. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes en este programa el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a usted que se une, a nosotras, queremos contarles que estamos en Voces por Media Calle, un canal que tiene muchísimos programas para ustedes sobre diversos temas, deportes, música, realidad nacional, hay también temas relacionados con política, etc. Es decir, la oferta es muy amplia. En el caso nuestro, ABC Familiar viene realizando este mes de noviembre un ciclo sobre el tema de violencia. En semanas anteriores ya abordamos el tema de violencia, a ver, ya abordamos los temas de violencia sexual, violencia por descuido. Y en el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre lo que es violencia física, no menos importante. Y tal vez para empezar señalando que la violencia física es bastante común en nuestra sociedad, a pesar de que podamos reconocer las consecuencias emocionales, psicológicas que tiene, todavía sigue siendo utilizado como un recurso común, no solamente hacia hijos e hijas en la crianza, sino también forma parte de muchas relaciones de pareja, desafortunadamente. El día de hoy vamos a comentar un poquito que la violencia física ha sido descrita como esa que deja una huella en el cuerpo. Entonces, es muy fácil reconocerla. La violencia emocional o sexual a veces no es tan sencillo detectar algunos de sus indicadores. Sin embargo, cuando hablamos de violencia física nos referimos a un daño no accidental, sino que es un daño que se produce a través del uso de la fuerza o del poder. Algunas veces se realiza en forma directa y otras utilizando objetos. Esto significa que muchas personas quizás siendo violentadas por algún familiar, generalmente hablamos de la pareja y nos vemos muy expuestas a esta problemática, compañeras. Así es, ha sido una de un, yo siento que es lo más difícil de que se pueda erradicar porque se ha legitimado como una forma de corrección de una conducta inadecuada de la persona, ¿verdad? Desde el castigo físico que se ejerce contra los niños cuando no hacen algo que los padres esperan hasta los vínculos de pareja. Entonces, el uso de la violencia física en nuestra sociedad es visto como una acción, ¿verdad? Que puede corregir a una conducta, situación errónea, porque como bien dices, es el uso de la fuerza física causando daño sobre el cuerpo de otra persona. Es ahí donde tenemos que identificarlo como algo que lesiona la integridad, ¿verdad? Que a la larga no solamente es la herida física que deja, sino la herida, como hemos hablado en otros momentos, ¿verdad? Que afecta a otros ámbitos también de la persona integralmente. Sí, y posiblemente también, a pesar de que es una, como hablaba, la violencia física, podría ser evidente, ¿verdad? Como decía Laura, muchas veces se viene a justificar este tipo de violencia. Sobre todo, digamos, cuando sucede para niños, ¿verdad? Con los niños, como decía Laura, es justificar una corrección en las relaciones de pareja también. Inclusive, a veces existe el mito, ¿verdad? De que en relaciones de pareja, como familiares, como vecinos, no tenemos que interceder. Entonces, muchas veces, a pesar de ser un tipo de violencia muy evidente, tiende mucho a encubrirse, por así decirlo. Inclusive, algunas lesiones, ¿verdad? Llegan a ser justificadas, me caí, ¿verdad? Otra o algo me produjo un tipo de violencia que tal vez puede ser evidente. O inclusive, en ocasiones, a veces, el ofensor o la ofensora tiende también a realizar este tipo de lesiones en lugares no visibles. Por lo tanto, existe también una estrategia, a veces, del ofensor para generar este tipo de lesiones en lugares no visibles. Por lo tanto, aquí, sobre todo, igual para cualquier otro tipo de violencia, es importante romper con ese silencio, ¿verdad? Y muchas veces, posiblemente, este tipo de violencia también puede generar mucho temor en la víctima, en la persona que está siendo víctima, sobre todo porque se está utilizando la fuerza, ¿verdad? Se está lesionando esta parte física y muchas veces viene también acompañado de algunas amenazas. Por lo tanto, es un tipo de violencia, yo diría que el más evidente, el más agresivo, el más encubierto, podrás, por así decirlo, pero igual de importante que los otros. Y las lesiones a nivel emocional que sufre la persona, pues, ya para todos es conocido, ¿verdad? Que esto afecta emocionalmente la integridad emocional y en todo sentido de la persona que está siendo violentada. Tal vez usted se esté preguntando, bueno, si esto surge en un contexto en el cual hay una relación de amor, como la familia o la pareja, o quizás dentro del noviazgo, ¿por qué termina produciéndose una dinámica que está llena de dolor? Bueno, quizás la respuesta, como mencionaban las compañeras, está dada por patrones culturales que terminamos replicando. Es decir, hay un factor estructural que marca muchas de estas connotaciones y también los patrones de crianza, que no son menos importantes. Quizás si yo nací en un hogar donde violentar a otra persona se visualizaba como algo natural, sea por medio de gritos, golpes, golpes, incluso indiferencia, pues posiblemente yo voy creciendo pensando que eso está normal, que eso está bien, que esto es un recurso a utilizar. Y sabemos que no solamente los patrones de crianza, que digamos es un bagaje que vamos manejando, sino también cómo vamos sobrellevando nuestra vida, cómo hemos aprendido a resolver las dificultades, cómo sobrellevamos la frustración, cómo nos exponemos, digamos, a eventos difíciles y cuál es la manera en que resolvemos estos conflictos, en que canalizamos tal vez estas frustraciones, estos enojos, estas situaciones que pueden ser muy difíciles. Bueno, sabemos que se producen actos dolorosos, actos dolorosos que tienen que ver con este uso de la fuerza. Y tan es así que podrían llegar incluso hasta la muerte. Quizás tal vez para dejar patentada la violencia física con ejemplos, nos referimos a cuando media algún tipo de golpiza, podría ser una cachetada, un golpe con un puño, alguna herida. Podemos estar mencionando también cuando hay jalonazos de cabello, arrollamiento con una silla, incluso con un vehículo, quemaduras, cortadas, lanzamiento de objetos, incluso a veces hasta punzocortantes. Podemos hablar de lanzamiento incluso de comida después de un enojo, empujones, sacudidas, escupas, patadas, asfixias, señales de ahorcamiento, o inmovilizaciones de cualquier naturaleza que pueden iniciar con un abrazo. Y, bueno, todas ellas obviamente causan un daño físico, un dolor, una lesión en muchos casos. Y no podemos dejar atrás tampoco disparos o ya, digamos, el uso de objetos más especializados y más violentos. Pero cualquiera de ellas, de la que estemos hablando, vean que tiene esta combinación. Y nos causan dolor, pero también el dolor no es solamente físico, sino que hay un impacto. Tal vez yo lo recibo una primera vez y no soy capaz de reconocer si fue un accidente, si hubo una intencionalidad, a qué respondió exactamente y cuál es el objetivo que tiene una de estas reacciones. Y, bueno, unido a esto, algunas veces son, bueno, decías, tirones, ¿verdad? O que he visto situaciones públicamente en donde hay jalonazos, usted hace lo que yo quiero, básicamente, ¿verdad? No se le deja a la víctima decidir estar en el sitio indicado. Para el uso de la violencia física puede ser el uso mismo del cuerpo o puede ser por un objeto. En algún momento, ante un caso que tuve, me marcó muchísimo porque fue una situación contra una madre y un hijo. Y en medicatura forense nos decían cómo han cambiado las formas de violencia. Las marcas que tenía esta familia eran marcas de los cables de recarga del celular, ¿verdad? Era el objeto que estaba usando para violentar a esa familia. Lamentablemente en la sociedad lo ven hasta con mofa cuando ponen en un meme cómo, cuál es una encleta, un chilillo, una faja. Y eso a mí me lesiona realmente emocionalmente porque muchos visualizan eso como una forma de corrección. Uso de la violencia física como una forma de corrección, una forma de, con amor, educar. Dando un concepto muy malo, digamos, e irracional de cómo nosotros podemos transferir amor a una persona y podemos corregir aquella conducta que esperamos no vuelva a darse. Esta situación, ¿verdad? La vemos en muchos contextos y no solamente en un extracto social, sino a nivel general. Las personas tienden a visualizar que la violencia es una forma de modificar algo y no es así. Cuando utilizamos violencia, utilizamos la fuerza y el temor para generar un cambio de conducta que obligatoriamente la persona ante esa situación, como lo decía Patricia, muchas veces con miedo, va a tratar de no hacer. Pero hasta qué punto, ¿verdad? Esta conducta no está lesionando también solo lo físico que podemos ver, sino lo emocional en la toma de decisiones, en la autoestima, en su misma relación de pareja. Y si estamos hablando de una familia que la madre recibe violencia, esta situación se duplica en los hijos, se duplica en otros ambientes, entonces no podemos decir que solo se va a contextualizar en ese hogar, sino que se va a replicar en todos los ambientes donde esta familia se vaya vinculando. Tal vez, perdón Patri, para retomar un par de mensajitos acá, aprovechando y hacer un saludo a Yolanda, que dice un tema que debe ser tratado siempre, muchas gracias por compartirlo. Yolanda, a usted las gracias. Mónica Rojas que nos dice, excelente tema, saludos compañeras. Y además plantea el caso más reciente, la niña de cuatro años que murió a manos de su madre y padrastro. No permitamos que eso siga sucediendo, parte de nuestra responsabilidad es denunciar. Es importantísimo, ¿verdad? Y muchas gracias por comunicarse a través del chat. Y también, como hablaba Mónica, uno de los casos más recientes que tal vez podríamos analizar es el caso de la niña de cuatro años. Y podrían surgir algunos comentarios con respecto a esta noticia, ¿verdad? ¿Qué pasó con los familiares? ¿Qué pasó con los vecinos? ¿Por qué no denunciaron? Muchas veces, este tipo de violencia que son tan, ¿verdad? Encubiertos, a veces hasta por la misma familia, la misma comunidad. Este, vean ustedes las consecuencias a las que se puede llegar, ¿verdad? Porque generalmente este tipo de violencia va acompañado de otro tipo de violencia, ¿verdad? Este, física, emocional, sexual, van acompañados, ¿verdad? Por otros tipos de violencia. Pero, sin embargo, este, a pesar de ser muy, muy evidentes, se tiende a siempre a encubrir. Hay familiares, vecinos, y por eso la importancia también de hacer conciencia que este tipo de violencia, igual que otros, deben de ser denunciables. Generalmente el tipo de violencia física también va a ir en escalonada, va a empezar con empujones algunas veces, ¿verdad? La persona se va empoderando, la persona que violenta, empoderando de tal forma que a veces, ¿verdad? Llega a aumentar el nivel de violencia. Este, la violencia no se justifica, no tiene ninguna justificación ni para corregir, ni para, este, decir que porque estaba enojado, la persona reaccionó de esta forma, que no se dio cuenta. Igualmente, ¿verdad? Esta persona que está agrediendo va a requerir su ayuda, pero también la persona que está siendo violentada va a necesitar esta ayuda que todos, ¿verdad?, debemos de aportar en su momento. Sí, yo quisiera ampliar precisamente esta idea de que pensamos que cuando una persona agrede tiene unas razones para hacerlo y muchas veces se justifica señalando, bueno, es que es una persona muy explosiva, él es muy enojado o está muy bravo, pierde el control fácilmente. A veces lo hacemos señalando que usa alguna droga o que es una persona alcohólica. Sin embargo, esto lo que hace es nuevamente encubrir o entrelazar una decisión, una conducta que es deliberada con quitar la responsabilidad directa. Y lo interesante aquí es que prácticamente cualquier cosa puede producir violencia y como decía Patrick que va en escalada, esta violencia muchas veces empieza con algo más pequeño o más sencillo, me enoja la ropa que traes, no quiero que le hables a esa punchacha, no quiero ese, no puede ser tu amigo. Podríamos estar hablando del factor de celos, podría ser que en un rompimiento pues yo rehaga un poco la vida con amigos y amigas y ese sea un motivo, pero a veces los motivos están dentro de casa en lo cotidiano. A ver, por ejemplo, yo podría decir como víctima, bueno, es que yo no cocino muy bien o le serví el café frío, no le planché la camisa como él quería, como a él le gusta. Y nuevamente, ¿verdad?, dándole una justificación a una situación que no nos corresponde. El hecho de que él pierde el control no tiene ninguna relación con mi proceder. Si yo me hago cargo de muchas cosas en la casa, algunas relacionadas con cocina, limpieza, cuido de los hijos, ese ha sido de previo un acuerdo de la pareja. Quizás si él es el proveedor, esta es la organización que tenemos internamente de la familia y muchas veces ni siquiera una mujer sabe cuánto dinero hay, cuánto se gasta o qué puede proveer. Sin embargo, suele existir una idea de que él sí tiene que estar enterado de todo lo que ocurre. Entonces se cuestiona si limpió o no limpió, cómo están cuidados los hijos, si la comida estuvo preparada a tiempo y bien hechita, ¿verdad?, o incluso algo tan sencillo como venir y encontrar que la luz no estaba encendida. Es decir, cualquier elemento podría detonar una reacción violenta y es muy importante no ver esto como algo natural y no justificarlo. Eso que decís, Lucy, es muy significativo en muchas familias, ¿verdad? Cuando una pareja decide establecer una relación por cualquiera de las formas que existe unión, ¿verdad?, tiene que llegar a acuerdos importantes como responsabilidad, la crianza de los hijos, pero muchas veces esto no se dialoga, no se establece. Y se asume que una de ellas es la que va a asumir el rol de cuido de la casa, de limpieza y esto. Si esta persona no lo cumple, el otro, al ver que no se cumple, asume que puede ejercer poder sobre la otra persona y muchísimas veces vemos cómo ante situaciones muy simples se empieza a dar aumentos de violencia o de hostigamiento de alguna forma hasta llegar a una agresión física. Esta situación lo se ha normalizado cuando se empieza a justificar. Igual lo decía Patricia al inicio, cuando empiezo a encubrir, es que me tropecé, es que me golpeé con un mueble, es que me caí, ¿verdad? Inclusive los niños llegan a tomar esta misma conducta cuando se le ve marcas en su cuerpo replicando lo que escuchó de su madre, ¿verdad? No vamos a excusar de que existe al contrario situaciones en donde mujeres agreden físicamente a los hombres, pero sabemos que las estadísticas hablan de que se ve más impactada el sector femenino, ¿verdad?, en cuanto a la agresión física. Podría decirse, es que la lesión física es lo más evidente, ¿cómo se dejan pegar así? ¿verdad? Pero resulta que al estar tan legitimada en la sociedad como una forma de corrección, muchas personas no lo dejan visualizar con el daño que puede causar. Y sabemos que puede causar desde una lesión paralizante, ¿verdad?, una incapacidad para trabajar, una incapacidad de salud, hasta la muerte y en algunos casos llevar al suicidio. Entonces, detener este tipo de manifestaciones es clave en la sociedad. ¿Qué pasa? Bueno, es que estamos tan acostumbrados, ahora lo decían las compañeras, ¿verdad?, a ver las cosas de largo que no asumimos. Y muy bien lo decía Mónica en su comentario, la responsabilidad de denunciar es una situación importante de hacer, de concientizar a las personas de que no le toca, por ejemplo, en un centro educativo al psicólogo, al trabajador social o al orientador establecer una denuncia, sino es aquel que se da cuenta de esto en un centro educativo, por tomar un ejemplo. Si yo apalos a un hijo, ¿verdad?, bueno, yo también tengo la responsabilidad civil de hacer ese tipo de denuncia. ¿Por qué continúa? Porque callamos. Porque la violencia es legitimada en una sociedad en donde hay una estructura donde el uso del poder, desde muchas formas, llega a afectar a las personas que tienen temor, que no tienen tal vez toda la formación o que existe un peso emocional, ¿verdad?, un vínculo tan fuerte. Decías, Lucy, ahora, ¿cómo puede ser que esto suceda con la persona que yo amo? Bueno, entonces es una situación en donde algunas veces el amor está tergiversado o hemos aprendido en ese contexto familiar que los amor me pegan, pero es que porque me amas. Le enseño, sí, yo te corrijo y te pego porque yo te amo y tengo que corregirte. Bueno, le estamos enseñando que la violencia física es una forma de corregir. Entonces, esa persona crece creyendo esto y ya sea lo va a recibir o lo va a ejercer este tipo de violencia. Sí, en este contexto, ¿verdad?, creo yo que cualquier tipo de violencia física, emocional, sexual, en este caso de la física que estábamos comentando, siempre, siempre va a haber un antecedente. Y siempre he dicho, cuando hay una situación de violencia, es importante analizar cuáles son los antecedentes. Si la persona víctima ha sido vulnerada en muchas ocasiones por otras parejas, por sus padres, ¿verdad?, en la crianza, o bien la persona ofensora también tiene ese tipo de prácticas, ese tipo de conductas, tiende ya a reproducirse en las relaciones de pareja, en las relaciones con sus hijos. Entonces, por aquí es muy importante hacer esa revisión siempre a nivel de familia, ¿verdad?, cuáles son esos antecedentes que existen. La otra es, ¿verdad?, a nivel comunal, que quería hacer el comentario, la organización, la posibilidad que tengan las comunidades de poderse organizar en este sentido también es muy importante. Ahora existen ya comunidades donde tienen sus grupos de WhatsApp, ¿verdad?, y ahí comunican cuando hay una situación de violencia, inmediatamente, ¿verdad?, se hace el contacto. Pero la organización a nivel comunal es muy importante. Un día de estos, se escuchaba un comentario en una comunidad donde la señora decía que su inquilino, la persona que estaba arriba, ella escuchaba siempre que la jalaba, la tiraba, la golpeaba, y ellos no hacían absolutamente nada. Y yo decía, ¿cómo es posible, verdad?, estando yo escuchando una situación de violencia donde hay un niño de por medio, ese tipo de cosas, por temor inclusive de haberse involucrados, ¿verdad?, porque a veces son personas que también están involucrados con asuntos de consumo, con asuntos de tráfico de drogas, otro tipo de cosas, y entonces les da temor involucrarse, pero también que sepan que hay líneas que son confidenciales a las cuales también se les puede llamar. Es decir, la llamada 911 es confidencial y por lo tanto estamos en la obligación siempre de denunciar cualquier acto violento que escuchemos, veamos, porque las situaciones de violencia también, compañeras, se pueden dar en el ámbito doméstico también, pero también a nivel del sector público, ¿verdad?, donde andemos, en las calles, ¿verdad?, a veces suele suceder que se dan ese tipo de situaciones de violencia, sobre todo a nivel doméstico es lo que más prevalece y ya pues eso tiene también otra tipificación cuando se hacen violaciones en vía pública y todo, pero igual deben de ser denunciados. Sí quiero reiterar esta idea que venimos planteando acá, que la violencia es un problema de salud pública. Antes se visualizaba en el ambiente íntimo de una casa, de un hogar, pero bueno, estamos completamente seguras de que ya ese es un problema que se ha magnificado, ¿verdad?, es tan numerosa la cantidad de personas que están viviendo violencia en sus hogares y sobre todo el impacto, ¿verdad?, o las consecuencias que tiene esto, que ya se manifiesta como un problema de salud pública. Además, hay una crisis en realidad en relación con esta situación de cómo podemos resolver o cómo manifestamos diferencias o cómo el manejo del poder, especialmente dentro de casa, nos está ofreciendo un panorama que es realmente muy doloroso y cuando yo dejo de escuchar o me hago que no escucho o cuando conozco una situación y la dejo pasar, en realidad estoy teniendo una complicidad con este hecho y la complicidad puede hacer que nosotros no estemos permitiendo que se haga uso de estas redes que mencionan las compañeras o que, por ejemplo, la situación vaya creciendo tanto, escale a un punto en que ya no hay un retorno y, bueno, reconocer cuándo es una situación reiterada porque podríamos perfectamente estar hablando de que es algo exclusivo a la pareja, pero esto es muy difícil de conceptualizar de este modo. Generalmente los hijos están atestiguando todos estos hechos, son parte de la situación y entonces sí, es muy importante señalar también que la violencia física no se queda solo en el ambiente físico, sino que genera un problema de salud mental. Hay problemas donde, por los temores, por los miedos, por el susto que esto provoca, empieza a bajar la autoestima de la o las personas que están directa o indirectamente recibiendo la violencia. Tiende a haber una serie de cambios, entre ellos, por ejemplo, el trastorno en la alimentación o el sueño, cambio en algunos patrones conductuales en el caso de niños y niñas y con mucha frecuencia encontramos que la misma persona que es ofensora ha hecho una suerte de aislamiento de la persona que es víctima, entonces ya ni siquiera a veces está contactando a su familia, amigas cercanas, vecinas, por lo cual esta red es muy débil y esto coloca a esta persona o a esta familia en una condición de peligro. Por ejemplo, hay casos en donde no visualizan la violencia física como un hecho real. En esto que decías, uniéndolo, Lucía, casos en donde, por ejemplo, se le restringe la salida de la casa, ¿verdad? no le permite el tránsito de esta persona fuera de los espacios que él o ella controla. Entonces, esto es un tipo de violencia física, está eliminando, ¿verdad?, el uso de la libertad de tránsito de esta persona, limitando la posibilidad de encontrar redes que la puedan o lo puedan acompañar en esa situación de violencia. Y se visualiza como a que lo está cuidando, no me está controlando, es que está cuidando que no tenga ningún riesgo, que no tenga ciertas amistades peligrosas, ¿verdad? Este tipo de situación también llega a lesionar, ¿verdad?, el estado emocional de una persona cuando restringimos o, por ejemplo, estrechamientos. Yo te quiero tanto, no puedo ir a ver allá y lo abrazo, ¿verdad?, y le retiro del lugar. Vamos a ver cómo decirlo. amorosamente del espacio, ¿verdad?, con empujones, me lo llevo de ese lugar. He visto ese tipo de episodios, ¿verdad?, en momentos como una forma de manipulación. Y hay otra, una condición significativa también, que cuando se da una vez, una segunda vez, va a seguir dándose no tres, cuatro o cinco veces. Se va a postergar, ¿verdad?, en el tiempo hasta el punto que puede lesionar realmente la integridad física si no se llega a parar. Y la víctima llega a verlo como una forma muy normalizada de situaciones de violencia en su vida, replicándolo, como lo decías, con los niños que no solo son testigos y no son víctimas de violencia. También ellos llegan a replicar estas conductas porque podemos encontrar casos en nuestras aulas de niños que con un nivel de autoestima muy inadecuado, inseguridad, temor, ¿verdad? Alguien alza la voz y ese niño se aparta, pero también encontramos niños con mucha furia, mucho enojo, ¿verdad?, porque en mi casa hay mucha violencia, hay golpes, hay gritos, hay una serie de situaciones que los lesiona y llegan a replicarlo porque no hay un conocimiento de cómo manejar la conducta ante el enojo. Como bien lo hemos dicho en otros espacios, podemos enfadarnos, podemos enojarnos, pero la diferencia está en nuestra respuesta y es muy importante en situaciones de violencia identificarlos y tener muy claro que la persona no va a cambiar porque yo le tengo fe, porque yo le quiero mucho, porque va a dejar de tomar, porque va a dejar de consumir drogas, la persona va a cambiar en el momento que esa persona lo decida y en muchos casos hasta que reciba una atención especializada. no va a cambiar porque yo lo espere, porque yo tenga esa esperanza, que es lo que hemos visto en muchos hogares al punto de luego concluir en una historia de femicidio, lamentablemente. esos indicadores de los cuales hablaba Laura, importantísimo estar pendientes, diría, porque, bueno, testimonios de testimonios podríamos en ese momento, compañeras, hablar de situaciones que hemos tenido que atender y abordar en su momento, ¿verdad? Desde situaciones de niños, mujeres, cuando hablamos de esos indicadores, a veces los más evidentes, que es el indicador físico, cuando vemos los golpes, ¿verdad? Las lesiones, o bien esos indicadores emocionales, psicológicos que se pueden observar en la persona. Muchas veces hablaba Laura, ¿verdad? De este temor que existe de la persona, de hablar, la inseguridad, algunos indicadores o manifestaciones que se dan en la persona, ya sea adulta o niño, ¿verdad? Y que muchas veces hay que prácticamente que escudriñar el motivo por la cual un niño incluso tiene un llanto inexplicado, tiene tonto temor, inseguridad. Y cuando se hace revisión de esto, muchas veces, ¿verdad? Los niños a veces tienden mucho a ocultar esas situaciones. Que esto va a requerir inclusive que el niño no hable por mucho tiempo silencio y en algún momento rompe con el silencio. Hay niños que son más expresivos, ¿verdad? Niños que logran hablar o que son menos tímidos, entonces logran hablar. Algunos no, ¿verdad? Algunos les va a costar un poco más, igual que mujeres o personas adultas. Entonces, poder tener consideración de estos aspectos y no necesariamente siempre a la primera nos van a decir estamos pasando por una situación de estas, sino que a veces hay que dar un acompañamiento real a esas personas para que puedan romper realmente con el silencio. Y recuerde, bueno, que también según el código de la niñez y adolescencia, estamos, ¿verdad? nosotros como personas funcionarias del sector público, cualquier persona, puede denunciar una situación de violencia ante sospechas, ¿verdad? A veces hasta por sospecha. Y este tipo de denuncias tampoco, ¿verdad? Son denunciables para la persona que está denunciando una situación. es decir, nadie nos puede poner una denuncia porque revelamos una situación de una sospecha por violencia física o cualquier otro tipo de violencia, nadie nos puede decir que nos va a poner una contrademanda, que son algunas de las ideas, ¿verdad? que existen al respecto. Entonces, a poder apoyar a las personas que están siendo víctimas sin ningún temor. En 911, privado, estamos en la responsabilidad, según la ley nos indica denunciar ese tipo de situaciones y estar siempre acompañando a esas personas. Inclusive, muchas veces algunas mujeres, ¿verdad? Ponen una denuncia, la retiran, ya hemos visto ese tipo de casos, inclusive cuando hay que nuevamente acompañarlas para otra denuncia, acompañamiento en el sentido de guiarlas, orientarlas, ¿verdad? Cómo se realiza el proceso, explicarles también en qué consiste el ciclo de violencia y por qué se da esta dinámica. Todos esos aspectos son importantes de poderlos abordar. Sí, en el caso nuestro, tal vez contarles que desarrollamos talleres de prevención con la población escolar, desde preescolar hasta sexto grado, es decir, de niños desde cuatro años hasta los doce, trece años, y es muy interesante cómo ellos tienden a minimizar que hay violencia en su hogar cuando les preguntamos directamente, sin embargo, cuando preguntamos a nivel muy general o hay una pregunta pues por ahí que indique qué tipo de cosas se utilizan para corregir a niños y niñas, nos ha impresionado mucho ver cómo ellos describen zapato, faja, paleta, cable, es decir, aquí es, una vez, me acuerdo que llenamos una pizarra es un sinfín de cosas que es muy interesante porque es cuando se hace visible algo que si me lo preguntan directamente quizás no lo voy a contestar de este modo, voy a permitirme leer un par de comentarios de Mónica, que Mónica Rojas dice, ah no, perdón, este ya lo había visto, los grupos de ayuda que se pueden buscar, WEM, OFIN, PAN, CONAPAN, otro para indígenas, son de gran ayuda, bueno, ahorita vamos a compartir hacia el final del programa la parte de recursos pero es muy importante porque ya ella nos está diciendo hay soluciones, hay modos de verlo, ahora bien, algo que tenemos que tener en cuenta en relación con lo que Patricia señalaba es que la violencia es un ciclo y como ciclo se va a repetir muchísimas veces posiblemente antes de que una persona esté en capacidad de poder tomar una decisión como ejercer una denuncia o como poder incluso visualizarla para sí misma y aquí es donde la paciencia tiene que convertirse en un elemento acompañante del proceso es decir que yo pueda decir a alguien estás frente a una situación de violencia que eso puede ser algo no adecuado porque la persona aún no ha llegado esa conclusión va a requerir mucho tiempo posiblemente y desde afuera muchas veces decimos es que a esa mujer le gusta que le peguen o ella misma es la que se expone a estar en una situación como esa son comentarios muy difíciles porque no es correcto señalar que una mujer quiere permanecer ahí hay un atrapamiento que se da cuando somos parte de un ciclo de violencia y una primera parte está en no poder tomar conciencia que yo no merezco este trato que hay otras maneras y que las personas resolvemos las situaciones y un poco nos habituamos y nos vamos acostumbrando a tener este miedo que hace que él reaccione de esta manera de este modo justificamos y el ciclo empieza a producirse hay mucha tensión hay un evento que puede ser muy estresante que hace que él responda mal puede ser que me grite al inicio puede ser que como decían las compañeras me empuje pero después puede venir una golpiza y aún así sabemos que dentro de este ciclo esa golpiza no termina ahí sino que después posiblemente en el ciclo va a venir pedir perdón solicitar que no tome ninguna medida que esta va a ser la última vez y se dan una serie de promedas que muchas veces se cumplen durante algunas horas días incluso años antes de que se pueda volver a producir un evento nuevamente sin embargo sabemos que esta es una etapa no es igual que yo cometí un error me disculpo y hago un cambio que algunas personas y me gusta que Mónica haya señalado en su comentario el recurso del instituto bueno porque cuando yo como compañero descubro que no tengo una capacidad de ejercer control sobre mí misma es posiblemente el momento para empezar a buscar un cambio si esto ocurre ¿verdad? podría contar esta persona con un perfil de cambio ahora cuando esto es reiterativo cuando esto empieza a producirse cada vez más pronto con un mayor impacto en la salud y en las emociones de las personas o de mi pareja exclusivamente cuando es así esta es una dinámica que no tiene retorno sino que imaginemos una espiral que va produciéndose y va creciendo ¿verdad? más bien el empoderamiento alrededor del tema de un empujón que luego se convierte en golpiza y que luego puede ser una quemadura o una herida es lo más es el panorama que generalmente vamos viendo lo cual hace que estar en eso y que el ciclo no se detenga ¿verdad? que no lo podamos romper en el momento indicado hace que la persona se exponga muchísimo y es muy importante solicitar esta ayuda poder identificar qué significa tener una relación una convivencia adecuada cuáles serían los elementos que me indican cuando no existe una convivencia adecuada y por qué yo me sentiría merecedora de un maltrato o por qué yo termino justificando una golpiza son algunas de las preguntas que podemos hacernos para ir acompañando es muy difícil imaginar un panorama en el que la persona viene y me cuenta su realidad generalmente inicialmente esa realidad como señalaban las compañeras la escondemos y al esconderla es muy importante hacerla visible esto hace que la situación tenga una mejor salida al menos para la persona que la está que la está viviendo sí y todas las situaciones Lucía van a ser muy propias digamos de la persona diferentes por así decirlo ¿verdad? del abordaje de la forma en cómo se acompaña porque va a depender mucho mucho de los recursos personales y familiares con los que la persona cuenta recordar que si bien es cierto este recurso del Instituto Wayne es un recurso para hombres generalmente que son las personas que tienden mucho a violentar ¿verdad? según las estadísticas este también muchas veces el recurso no es utilizado porque no lo consideran necesario ¿verdad? no lo consideran conveniente e incluso nos comentaban en algún momento que este recurso de Wayne muchas veces ellos llegan ahí por medidas ¿verdad? ya establecidas por el juez o otras otro tipo de medidas que a veces media para que ellos busquen ese recurso entender que algunos van a estar dispuestos a aceptar esa ayuda sin embargo no todos por lo tanto el ciclo ¿verdad? por parte de la persona que está siendo violentada va a tener que tratar de romper con ese ciclo ¿verdad? con los recursos propios ya sea buscando la ayuda necesaria para empoderarse ¿verdad? informarse sobre el tema rompiendo con ese ciclo hablando con los familiares tomando medidas y todos los casos van a ser muy diferentes van a haber casos donde ya media ¿verdad? la vida de la persona y ya esté en juego la vida de la persona van a tenerse que tomar otras medidas como más estrictas y cada caso va a ser muy distinto y diferente dependiendo incluso de la dinámica ¿verdad? el tiempo con que se ha realizado la violencia también hacia la persona en mi experiencia en mi experiencia toda la violencia cualquiera de las manifestaciones que hemos venido hablando ¿verdad? en las ocasiones anteriores y esta va a generar un daño indiscutible en la integridad de la persona el asunto con la violencia física es que lesiona realmente el cuerpo de esa persona ¿verdad? ese niño esa mujer o ese hombre y al punto de generar un daño tan letal como la misma muerte cuando nosotros hablamos de las redes de apoyo y ahora que hablaba Lucía de los ciclos es muy importante el acompañamiento o el empoderamiento de la víctima en el proceso en donde la víctima tiene después de la golpiza o después del hecho más violento ¿verdad? porque esa reconciliación tiende a generar otra vez la creación del círculo de violencia si la víctima le cree al agresor y el agresor realmente no hace ningún cambio este círculo vuelve a retornar y se vuelve lo que decía Lucía espiral ¿verdad? donde algunas veces no hay fin más que lamentables hechos cuando nosotros identificamos personas a nuestro alrededor con estas situaciones este acompañamiento se vuelve clave las redes de apoyo que hablábamos y que menciona en las que menciona compañeras en la red social ¿verdad? por ejemplo si bien es un grupo o un instituto dirigido a hombres de ellos hemos aprendido un montón de las mujeres ¿verdad? porque dan charlas abiertas tienen campañas y es una forma también de revisar las nuevas masculinidades entonces esto también es importante la UFIN que van tomando otros nombres ¿verdad? la oficina de la mujer como lo conocemos los nombres como la oficina de género y otros en las municipalidades también ofrecen espacios ¿verdad? en donde tanto mujeres como hombres pueden aprender de cómo prevenir la violencia porque básicamente estos espacios que nosotros también estamos dirigiendo no es solamente decir esto es violencia y ahora salga de ellos sino revise esto puede suceder a su alrededor ¿qué podemos hacer para planificar? ¿qué podemos hacer para evitar estas situaciones enseñar a nuestros niños a utilizarlo como un mecanismo de defensa y el 911 porque cuando ellos llegan a buscar el 911 no lo encuentran un niño pequeño nosotros lo entendemos como grandes pero identificarlo como numeral a nuestros hijos a nuestros estudiantes o a las personas menores de edad en nuestra casa se convierte en un mecanismo de defensa en una herramienta de sobrevivencia ese tipo de enseñanzas también se vuelven en una conducta preventiva que los hijos sepan si ante una situación de violencia dónde salir dónde escapar a quién recurrir cómo dar la dirección de la casa también se convierte en una estrategia preventiva ante situaciones de violencia y sobre todo la física cómo escapar de esa agresión no continuar ahí ¿verdad? aunque puede ser difícil por el tamaño quizás porque el agresor siempre genera más fuerza tiene más cuerpo con textura pues también el mecanismo de salir de esa situación es una forma de sobrevivencia para esas personas menores de edad bueno recapitulando entonces cuáles son los recursos que usted puede tener a mano que los que puede utilizar tenemos las oficinas de género o las oficinas de la mujer como se han sido reconocidas tradicionalmente estas oficinas están ubicadas en la municipalidad de cada cantón podemos tener la fiscalía más cercana y donde hay la posibilidad de establecer una denuncia donde se pueden solicitar las medidas de protección que necesitamos incluso donde al ser una situación ya definitiva puede realizarse la solicitud de la pensión alimenticia para los hijos podemos recorrer al 911 y también a la delegación de la mujer que en el caso de Costa Rica a través del INAM vamos a encontrar una unidad central en San José pero también tenemos las unidades o las delegaciones más bien en diferentes puntos del país aquí de lo que se trata es de echar mano a otros recursos tal vez que están ahí cerquita pero que muchas veces no identificamos cuando vamos a la caja a solicitar una cita puede ser el momento indicado para que mi situación pueda ser trasladada por este motivo a psicología o trabajo social podría ser el momento también de utilizar el recurso que está disponible en el centro educativo a través de los servicios de orientación en el caso nuestro del equipo interdisciplinario o de otros recursos comunales a veces podemos pensar en grupos de mujeres que hay a lo largo de todo el país y que una asesoría para iniciar no nos viene nada mal quizás no estamos corriendo peligro de momento pero esta situación lo más probable es que vaya a crecer y es muy importante y pues identificar qué podemos hacer con ello enseñar a los hijos también verdad que tienen voz y voto que ellos pueden también buscar ayuda es muy importante empoderar a la familia en prevención es hablar con nuestro núcleo familiar de situaciones como estas cuando se presenta violencia física cuando se da violencia emocional qué consecuencias tiene si en mi casa no se da ese hijo mío puede salvarle la vida a otro niño que lo está viviendo entonces no es ocultarle si en mi casa no se visualiza eso no es ocultarle y decir bueno en mi casa ya esto está salvando nosotros no tenemos situaciones de violencia pero sí es una responsabilidad civil verdad una responsabilidad con las generaciones de enseñar en una forma diferente de educar verdad desde el diálogo la comprensión erradicar de todas las formas posibles si se fuera posible valga la redundancia la violencia como una como un uso de corrección conductual entonces si es importante que nosotros tomemos conciencia que es una realidad en muchos hogares verdad hablando de nuestro país pero también podemos tomar conciencia que en muchos hogares podemos hacer la diferencia desde nosotros mismos como nosotros lo plasmamos en nuestros diálogos como evitamos por ejemplo el transmitir los memes estos que existen verdad en torno a la legitimación de la violencia como nosotros podemos parar comentarios que puedan lesionar o que puedan promover situaciones de violencia y específicamente como podemos inclusive denunciar y acompañar a una persona víctima de violencia física en este caso como el tema que estamos hablando bueno en los últimos minutos de este programa que nos queda también es muy importante reconocer que las experiencias dolorosas son las que en nuestro país nos han llevado a cambios en la legislación y a organizaciones nuevas con personas que han familias en este caso que han estado sufriendo con los femicidios que hemos tenido en mayor cantidad y van en aumento al menos en nuestro país y esto es tremendo es una situación muy dolorosa porque si pudiéramos detener el tiempo o echar atrás o poder visualizar nuevos recursos ofrecer posibilidades hacer un acompañamiento que pueda hacer la diferencia que pueda preventivamente identificarse desde que nuestros niños y niñas están en una corta edad como poder detener una situación de violencia con sus propios amigos con los hermanos con los primos en casa fuera de casa es lo que puede hacer una gran diferencia desafortunadamente muchas de estas situaciones las hemos ido aprendiendo a raíz de una persona que ya no está con nosotros que era mi amiga y ya no se encuentra que podría estar hablando de mi mamá de una tía de la abuelita de mi vecina o mi mejor amiga si este plan yo quería hablarles algo compañeras a ustedes que nos escuchan de la importancia de poder hacer un plan de acción siempre pero el plan de acción también va a hacer la diferencia cuando ya tal vez alguna de ustedes ha pasado por una situación de estas o conocen un familiar siempre es importante hacer un plan de acción donde también los niños se conozcan de ese plan de acción que hacer en un caso de emergencia llamar al 911 tener a mano los números telefónicos de las personas los recursos que se van a utilizar eso también va a ser de gran ayuda para la persona que esté pasando por una situación de esta a veces las medidas de protección vienen haciendo un recurso es un recurso que ustedes pueden hacer uso acudiendo al juzgado correspondiente al juzgado de familia y poder hacer la solicitud esas medidas de protección van a ser también también la diferencia de una situación de violencia para evitar digamos consecuencias como las que hablaba Laura femicidios o ese tipo de actos que a veces han verdad enlutecido muchas familias en los hogares trabajar en ese plan de acción va a ser también de mucha importancia bueno compañeras el tiempo nos está cerrando creo que no tenemos ningún comentario más agradecemos en este espacio a todas las personas que se han unido en la transmisión verdad que siempre nos están acompañando semana a semana y nos dejan sus comentarios en el chat el tema de violencia es un tema lamentable en nuestra sociedad específicamente Costa Rica y creo que a nivel mundial decía muy bien que se convierte en un mal de salud pública en una situación que aqueja muchos hogares a nivel mundial qué hacer bueno hablar de estrategias preventivas conocer qué significa los tipos de violencia cómo nosotros podemos llegar a diferentes personas con el ejemplo como siempre hemos dicho erradicando en nosotros mismos conductas violentas respuestas agresivas y obviamente no permitir ningún tipo de violencia las personas que amamos y que protegemos los que estamos vinculados en el sistema educativo tenemos una gran responsabilidad bien lo decían las compañeras pero también usted persona de la sociedad verdad su vecino tal vez un familiar o algún conocido acompáñele ayúdele o busque cómo darle la información correcta estos espacios están dirigidos en una forma preventiva de llegar a los hogares costarricenses y aquellas personas que sí lo requieren muchas gracias compañeras este espacio ha sido de mucho provecho para cada uno yo creo que todas las personas que se están conectando y que sabemos lo van a replicar la próxima semana tenemos el tema también para cerrar el tiempo de violencia emocional que es uno de los más difíciles verdad algunas veces inclusive visualizar pero que hacen un daño que puede durar años en la vida de la persona y muchas veces el acompañamiento requiere de especialistas sin embargo podemos también llegar a prevenir este tipo de situaciones los invitamos a acompañarnos como siempre todos los martes a las 11 de la mañana en este medio Voces por Media Calle igual les invitamos a continuar con la transmisión de Voces por Media Calle con sus diferentes programas en esta multiplataforma para que sean parte de esta gran familia y de igual forma que nos acompañen en nuestra página ABC Familiar donde tenemos varios productos de nuestra autoría y que con muchísimo gusto podemos compartir con ustedes muchísimas gracias compañeras como siempre esta mañana reitero el agradecimiento a las personas que se han conectado en esta mañana y les invitamos a el próximo programa la próxima semana hasta luego hasta luego gracias bueno ahí alguna dificultad para finalizar el programa vamos a ver que no quieren hacerlo en este momento salimos de la sala si no Lucía gracias 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 gracias